Tú tomas Ana y Juan David Vergara, esto no lo tiene nadie Ingrid y Bocha No sé por qué tuviste que ser así Si como te amé nadie lo hará Yo no entiendo por qué te olvidaste que yo te adoraba Lo que diré es difícil para mí Pero me cansé, no aguanto más Por los cuentos que supuestamente amigas te llevaban Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores No inventes una película de Jackie Chan Chan Yo no creo que ni borracho regrese contigo Tendrían que fallecer mis cinco sentidos Y no espero que ni en juego eso le pase a mi vida Mi deseo es que algún día encuentres otro cariño Pero ojalá que no le hagas lo mismo con tus cuentos Tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y con el amor de mi alma para mi papá y mi mamá Los quiero mucho La nena Quiroz y Josmar de Luques Andando en el swing El tiempo te dirá quien la embarró Brujo no hay que ser para saber que no debo Ser el mismo monigote de tu cuento No vivas más de la imaginación Tu forma de ser te va a enloquecer Si hasta en sueños te imaginas que con otra me estás viendo Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores Que inventes una película de Jackie Chan Ni un hechizo puede evitar que inventes tus historietas Porque realmente creo que esta enfermedad es de la cabeza La gente piensa que lo tuyo es demencia Analizo y no comprendo por qué son tus caprichos Pero realmente eso no me importa Ya beso ni iglesia y te confiesas Dios tal vez te comprenda Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores Que inventes una película de Jackie Chan Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Gracias por ver el video ¡Gracias!